Todas las épocas son buenas, pero los noventa tenían algo especial. Dale pa' atrás. Volvamos al noventa y tres cuando esto comenzó a definirse. Abrimos puertas pa' una nueva era. Big boy y weasel en la Selwyn Vegas. Yo el de escuela soñando verse un día la fama me llega. Wow. Yo enamorado de Lisa M. Y Brule MC con su reggae, con su sigue batiendo. Soy de una época que nunca se olvida. Cuando Keep Power Pussy rompe o brea con la medicina. Los capos haciendo fila en Bellini. En el Honda Civic cagao con la mini. Por si sale un trili. Bra. Los viejos tiempos nunca volverán. Por eso lo menciono y más seguro se recordarán. Despiro, JM, Ruben y Vicocí. Hoy aunque le duela, son los reyes de la vieja escuela. Y cómo hablarte de esto sin hablar de Blanco Flav. Chocha con bicho, bicho con la alzipana. Así nació la música urbana. Michael y Manuel, Master Joe, Rocking Stone, Javia. Y aunque en la escuela me trataran como un criminal. Yo siempre supe que algún día yo lo iba a lograr. Soñé con esto de pequeño. Le metí con todo mi empeño y de mi vida soy el dueño. Recuerdo esos que hacés con DJ Eric y la industria. La guerra de Dinoys, también la de Playero. Así corrimos el mundo entero. Y hoy por hoy todos somos leyendas sin un lapicero. Y aunque muchos no tienen los recursos pa' expresar su voz. Esperan paciente como lo hace el lobo feroz. Son tantas las historias que llevo en la memoria. Son tantos panas que se han muerto que están en la gloria. Yo le deseo lo mejor a mi enemigo del pasado. Quizás ayer fui rebelde, pero hoy he madurado. La música en mi vida, yo vengo del underground. Y por más piedras que me pongan, estoy firme. No me he quitado los 90. Años refrescantes como menta. Si no tenías talento, no hacías venta. Matan el micrófono y dime de qué barrio representas. Así en Puerto Roo se dieron cuenta que éramos todos chamaquitos con esta nueva expresión, dándonos a respetar a través de cada canción. Sembramos la semilla y hoy vemos el fruto. Cada día que recuerdo yo me lo disfruto.